Y si se va, pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que es la única mujer ¿Y qué más va? Si se va, pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez, mi hija no nace ayer Si piensas que estoy pa' tus mamadas Te digo en la cara y pilastras Desde que esta vez no serán las peladas Quédate con ganas y ahora te la ques Todo se echó a perder Te fuiste dando cuenta que tarde o temprano esto iba a suceder Así que por favor déjame ser Si ves que yo ya te olvide Corre las fotos y los mensajes Quiero saber nada más de ti Qué corazón de piedra Qué triste que nunca te diste cuenta Cuenta que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien Qué ese es ¿Y si se va? Pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que es la misma mujer ¿Y qué más está? Si se va, pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez, mi hija no nace ayer Así que por favor, déjame ser Si ves que yo, ya te olvidé Corre las portas y los mensajes No quiero saber nada más de mí Qué corazón de piedra, qué triste Que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Ay, chile, que te vaya bien Y tú, ya te olvidé Y tú Y tú, ya te olvidé Gracias por ver el video.